7.50 de la mañana, ya es viernes, Aisle, ¿cómo se encontrará el clima para este día? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carla, buenos días para todo nuestro auditorio. Pues hoy tenemos un potencial importante de lluvias en gran parte del territorio, esto generado por la onda tropical número 18. Adelante con esto, Aisle. Vamos con la información del clima para este viernes en nuestro país. Ya tenemos nuestra imagen satelital en pantalla donde se puede apreciar el avance de la onda tropical número 18 en el sureste mexicano. Esto favorecerá el potencial de lluvias puntuales fuertes en gran parte del país, afectando principalmente el norte, el centro y parte del sureste, con lluvias puntuales muy fuertes para Chiapas y Oaxaca. También se esperan lluvias puntuales intensas en la zona norte, afectando principalmente en Tamaulipas y también en Coahuila. Y como puede ver también al centro del país se verá afectado, ya que hay ingreso de humedad de ambos litorales de nuestro territorio, para el Pacífico y para el Golfo de México. Está entrando humedad y aire cálido, esto favorecerá los nublados, así como también las tormentas eléctricas, con posible caída de granizo en gran parte de nuestro territorio. Para el centro de nuestro país, en la capital, en la Ciudad de México, se espera cielo soleado y despejado la mayor parte de este día, hasta después de las 18 horas, con nublados importantes, un ambiente caluroso con una temperatura máxima de 26, mínima de 14, y se prevén tormentas para la tarde que pudieran venir, acompañadas de actividad eléctrica. Para el Estado de México, también cielo soleado y despejado la mayor parte de este viernes, nublados importantes ya después de las 16 horas, con una temperatura máxima de 25, mínima de 8, y también hay potencial de que se pueda producir alguna tormenta por la tarde. En el Estado de Hidalgo, cielo medio nublado para este día, nublado ya después del mediodía, con un potencial de tormentas fuertes, que pudieran venir acompañadas de actividad eléctrica, una máxima de 21, mínima de 11 para el Estado de Hidalgo. En algunas regiones, el termómetro alcanzará hasta los 25 grados. Para el Estado de Puebla, se esperan rachas de viento que puedan superar los 20 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado, algunos despejados importantes por la mañana, con ambiente cálido, temperatura máxima de 26 hasta 28 grados para el mediodía, mínima de 11 grados, y hay potencial de lluvias puntuales fuertes, que pudieran presentar caída de granizo y actividad eléctrica. Este viernes, para el Estado de Tlaxcala, nos espera cielo soleado y despejado por la mañana, hasta después del mediodía, nublados ya importantes a partir de las 15 horas y el 80% de probabilidad de lluvia, de las 18 hasta las 21 horas, con una temperatura máxima de 26 grados, mínima de 11 grados, pudiéramos alcanzar hasta los 28 grados a partir del mediodía, una tarde calurosa para este viernes en Tlaxcala. Sin embargo, no te confíes, lleva contigo un paraguas, porque tenemos potencial de lluvias por la tarde. Muy bien, Aisled, entonces más adelante ya el pronóstico por regiones aquí en Tlaxcala. Así es, más adelante toda la información del clima para este viernes y el fin de semana en nuestro Estado. Perfecto, gracias. Muy buenos días.